¡Qué guapo vas, ¿no? Oye, esta chaqueta es nueva, ¿no? ¡Tío! ¡Suéltate la chaqueta! A ver si lo de romper es como se hace. Mira, mira, mira. Y ¡pum! ¡Grabad a romper! ¿Qué es eso de los puntos, tío? Que las chaquetas nuevas vienen enganchadas aquí. Y las tiene que soltar. Yo no soy Hugo Pereira, lo siento. Efectivamente, y ahora cuando metes el baño en los bolsillos, se te queda así suelto. Yo que me la notaba rara, tío. Claro, porque cuando metió algo así, se te notaba como si te apretaba. Sí. Claro. Por para ir a grabar ya, ¿no? Abróchate el pecho. Déjate el pecho ahí, abróchate el pecho.